TEMÁTICA COLEGIO Porque con el balón la verdad es que yo te amago Tú eres mi mascota en todos los lados Te llevo de la mano el león sioprado Este es un niño que tiene mucho brillo Y para él es sencillo el bolsillo Pero tú eres chiquillo Tu parada se está perdiendo con parada vellido Porque te gano, porque te tengo del cuello Jalándote del Moyano Y es como te lo hablo porque en Ciudades Te he jugado, con ellos no hablamos No, en el colegio salen improvisadores Aunque no haya dirección, tenemos direcciones Mejor ponte pausa, que está tomada Te estás enfrentando al profesor de profesores Así que niño, cambia tu dirección Cambia tu punto, cambia tu sentación No hay UGEL que vaya a salvarte Solamente UGEL que en el recreo vayas a recrearte Esperamos siempre la campana Pero para que la gente no se vaya a cana Salimos del colegio para el parque Y nos recreamos con privilegio Se acabó, se, se acabó Dale can beat Suéltame otra instrumental La temática es colectivo, papá La estamos pasando bien AGC Producciones, chambeando muy bien Estamos con mixe, controlando muy bien Estamos con desacentada batería Oye, 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 oye Y ya se le bajen Tres, dos, tres, dos ¿El colectivo? ¿En qué colectivo se estuvo el bro? ¿El colectivo? Yo me siento vivo No, no, no A ti un colectivo te llamó No te confundas que con cinco soles no llegas a ser pro Ni a pro, ni a plaza de reyes ¿Cómo piensan quién me va a ganar Si no existen reyes? Desde H Sur a cualquier tipo de tarima El colectivo se crea Cuando lo imaginas Cuando dones con parlante Y no hay un jurado Y batallan incluso los que están sentados El colectivo con los amigos Donde no había pozo Pero si alguien efectivo No estoy viendo el papel y yo lo sé El chivolo me dijo información Con el colectivo te dice bajar a C Hice un cosón y cagué Porque pasé Porque tu plaza de reyes A los titanes los maté No sé por qué Soy un tipo interno Porque sé que me estás fallando mucho el perno De haberte ni me acuerdo Porque tu cerebro está cayendo con soporte alterno Y yo soy de ti adentro Porque de villas y por dentro Como hipocentro El piensa que va a ganar Tranquilo que ABH no va a cambiar ¡Se se acabó! Ok muchachos dale esa vida hermano Vamos, vamos, vamos Jurados Súbela listo Primera temática Colegios Segunda Colectivos A la cuenta de 3 2 1 Se la lleva listo Se la lleva listo La estamos pasando re piola mano No No No